A mí me gusta ir sola a las exposiciones de arte, porque creo, no sé si es que soy muy lenta, porque siempre que voy en grupo me quedo la última, pero me pasa desde pequeña. O sea, yo me acuerdo ir con toda la clase y de repente hacer así y estaba sola y era como, pero ¿cómo pueden ir tan rápido? Porque para mí es un momento de perder la noción del tiempo. Es muy normal que cuando haces una primera película todo el mundo te cuestione todo el rato, porque necesitas tanto tiempo con esto o porque nunca estás asesfecha, ese tipo de cosas. Entonces yo aprendí que soy de procesos lentos, que necesito conectarme de una manera muy íntima con lo que cuento, porque si no, para mí no vale la pena hacer cine. Y esto significa tiempo. No tener que aceptar los procesos de producción como son convencionalmente, y es como, las cosas se hacen así, eso se hace en seis semanas, eso en doce, esto en tres días, y claro, es como, ¿por qué? Claro que se puede hacer en tres días, todo se puede hacer en tres días, pero luego no sale bien. Entonces hay algo como a nivel de conseguir que la producción se adapte a mi manera de trabajar, que creo que ha sido como el gran logro. Yo me planteé ir a una escuela de cine cuando terminé el bachillerato, con 18 años, pero no la podía pagar, entonces, y ahora con perspectiva pienso, qué suerte, porque con 18 años te metes a una escuela de cine práctica, y mucha gente lo ha hecho, y le va de maravilla, pero yo no sabía quién era con 18 años. Para mí me parece tan importante haber pasado por la universidad, o sea, aprender a leer, a escribir, y relacionarte, y tener conversaciones con tus amigos, o sea, todo eso me parece esencial porque te hace crecer. Yo pienso que cada uno tiene que encontrar lo que quiere contar, de alguna manera, y yo sé que me pasó eso en Londres, que de repente estaba en una escuela con gente de todo el mundo, y claro, te hace reflexionar, entonces, ¿qué diferencia hay entre yo y todas esas personas? Y todos queremos hacer lo mismo, entonces, ya te das cuenta de cuál es tu ADN y qué te define. Entonces, nos decían muchas veces, empezar a hablar por lo que sabéis realmente porque es más fácil, y yo pues lo tomé como muy en serio, y ahí fue yo creo donde realmente descubrí que la importancia para mí de la familia y de hablar de eso. Llevábamos un tiempo hablando de la posibilidad de hacer algo muy sencillo que en esta sala nos gusta hacer, que es invitar a cineastas a que hablen sobre el trabajo de hacer cine. Claro, a mí me interesa, o sea, y me emociona cuando veo algo que siento que se acerca a la vida, ¿no? O sea, como que veo algo en las películas, aunque sea, nada, un destello, algo pequeño, pero que siento que es real, ¿no? Y eso no se escribe, eso pasa o no pasa en el rodaje, ¿no? Entonces, para mí es muy importante crear algo en los rodajes que, o sea, una atmósfera, o sea, algo, ¿no?, un escenario donde esto pueda pasar, ¿no? Entonces, yo soy extremadamente controladora, ¿no? Me gusta controlarlo todo, pero intento ponerme a mí misma en situaciones en que pierda el control, porque en realidad lo que me gusta del cine es cuando siento que hay algo que está fuera de control, ¿no? Carla, bueno, es una conocida de la sala, ¿no? Hemos ido pasando sus trabajos en este mismo espacio y también le hemos tenido presentando procesos de trabajo de cómo, bueno, cómo construyó la película, la gran película de Carla, ¿no? Verano de 1993. O sea, es un sitio donde te sientes respetado, donde te sientes que sí, que te apoyan, que confían, ¿no? Que hay gente que piensa que lo que estás haciendo vale la pena y que realmente tiene una repercusión sobre la sociedad, ¿no? Porque, por desgracia, no lo piensa todo el mundo. Entonces, sin esto, estamos muy perdidos, ¿no? A nivel cultural, pues una ciudad como Barcelona con el CCB o aquí con Tabacalera o Madrid con todos los centros que tiene, ¿no? Para mí es una fuente de encontrar, ¿no? Y de poder descubrir a nivel cultural cosas, ¿no? Ya sea películas, arte, lo que sea, ¿no? Y me parece muy importante porque sin eso las ciudades no serían lo que son. Y me parece muy importante. ¡G Dehesiones Gracias.